Supongo que sería justo que les contara mi lado de la historia Mi nombre es Ben Tennyson Lo más conocido como Ben 10 Ese día es mi compañero magistrado Rook Blanco Él es un alien Tenía 10 cuando encontré el Omnitrix Me dio el poder de cambiar entre 10 diferentes héroes alienígenas Bueno, desde el inicio Con el tiempo fue obteniendo muchos más Y ahora con el control maestro es difícil de contar Rook y yo trabajamos con mi abuelo Max y los plomeros Enfrentando enemigos alienígenas por toda la galaxia También está mi prima Gwendoline Profesora y protectora de la Universidad Friedkin Ha estudiado magia por más de una década y ahora la enseña Y claro, mi mejor amigo Kevin Levin Solíamos ser enemigos, pero ahora es genial La mayoría del tiempo Él puede absorber ADN, materia y energía para algunas combinaciones bastante raras Cuando el mundo no está en peligro Yo entro en mi propio equipo en la academia de plomeros Se hacen llamar el escuadrón Orion Supongo que podría decir que mi vida es bastante genial ¡Es hora de ser héroe! Pero no siempre lo fue El Omnitrix usado como profeta Hubo pérdidas Tú, tú eres Ben Tennyson Puedes hacerlo todo Cometí muchos errores Con una más acabaremos Incluso sostuve el universo en mis manos Mira Las cosas solo se pondrán más raras Esta Es mi historia La primera Es mi historia El Del El Este El 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 Mi propia gente, traicionándome, supongo que lo merezco. Mi primera bocanada de aire en años, es eufórico. Oh, Jack, viejo tonto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Depresivo, ¿no es así? No estoy en condiciones para la pelea. Toma lo que quieras. Tus pertenencias no me interesan. Vine aquí por ti, Vladimir. Ahora escucha cuidadosamente. ¿Me estás pidiendo ayuda? Me molesta decirlo, pero la necesito. A cambio, te devolveré tu fuerza. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo hiciste esto? Soy lo que llamarías un caminante temporal. Los conceptos del tiempo y del espacio no son nada más que herramientas que puedo manipular. Sin embargo, hay un precio. Un precio que estoy cansado de pagar. Y tú, Vladimir, eres el peón que necesito. ¡Pareces bastante fuerte! ¿Para qué me podrías necesitar? ¿Para qué me podrías necesitar? Mis días de violencia se ocuparon. Eso no me dejó nada. Absolutamente nada. Incluso... Si tuvieras la oportunidad de vengar, ¿es cierto, Phantom? Viví con mi interior de cáncer. Ahora estoy solo. Sin empleo. Y sin hogar. No tener nada. Solo significa que no hay nada que perder. ¿Puedes ver estas tierras? Has hecho tanto por este mundo y aún así te abandonaron. Te negaron tu derecho de liderarlos hacia el futuro. Si logro mi objetivo, puedo prometerte el universo entero para liderar. No habrá nadie que se te oponga. ¿Por qué me darías el universo entero? ¿Qué ganas tú con eso? Mi agenda puede darte un universo o dos para tu imperio. Yo aspiro a algo más... Grande. Gracias, Zack. Te avisaremos si necesitamos algo más. ¡Zack! ¡Llamaste a los sábados! Los sábados tienen conexiones con algunos de los plomeros originales. De la época donde peleaban con no muertos en vez de aliens. Pedí que me dieran sus reportes fantasmales. Mientras, Wendolin está buscando información sobre hechizos interdimensionales. ¿Para qué? Si podemos construir un portal que acceda a la energía fantasma, podré entrar a la zona fantasma. Y si podemos entrar a la zona fantasma, podré volver a mi tierra. Eh, eso suena genial. ¿Puedo ir? Sería genial ver un universo lleno de fantasmas. Bueno, no exactamente. Es difícil de explicar. La zona fantasma es como una dimensión entre dimensiones. ¿Qué es este sabor? Hey, no me digas que no te gustan los smoothies. Por cierto, eras bastante buena ya en el vacío. ¿Hace cuánto has sido un héroe? Eh, en realidad, ya no lo hago mucho. O sea, claro, hice mi parte cuando el mundo me necesitaba, pero mi vida está en un camino diferente ahora y creo que crecí lejos de ello. Y no creo que esté listo para volver a ello, incluso si quisiera. ¿Estás bromeando? Ser un héroe no es algo que se pierde, solo debes volver al juego. Debo continuar mi investigación sobre esta energía fantasma. Mr. Phantom, una vez regresemos a la zona fantasma, ¿cómo esperas volver a casa? Porque tengo esto. ¿Tú siempre llevas eso contigo? La zona fantasma permite viajes interdimensionales guiados. Si entro a la zona fantasma, este mapa me llevará a una apertura que me regresará al laboratorio de mi papá. Aún queda un problema. No sabemos cómo hacer un portal a la zona fantasma. Nosotros podemos. No, no lo haremos. Podemos intentarlo. Probablemente no. ¿Ellos han estado aquí todo el tiempo? Estos son Blue Kikis Driba de Galvan. Son algunos de los seres más listos de la galaxia. Empezaremos con ese portal fantasma tuyo una vez que llegue Wendolin. Comandante Tennyson, reporte de misión. Permiso para entrometerme. Cálmate Lula. Estoy fuera de misión, ¿qué pasa? Una amenaza de seguridad ha sido enviada desde los teletransportadores de la base de los plomeros. Esta es la vieja tienda del abuelo. ¿Por qué no están los drones ahí? Desactivados. ¿Y el escuadrón de ataque? El nivel de amenaza excede a mis privilegios, así que viene directo a avisarle a usted. Gracias por la información, Lula. Dani y yo investigaremos. Eh... ¿Lo haremos? Esta es tu chance, amigo. ¿Estás listo para ser fantasma de nuevo? Yo también voy. No. Lula, te necesito para que te quedes en la base y cuides la base con los demás. Si el nivel de amenaza es tan alto, es importante que la base esté segura. ¿Entendido? Relájate. Volvemos en 10. Polinesios. Hola, Dani. ¿Dónde han sido? 5 años. Gracias por ver el video.